Hola, no podía dejar de hacer un resumen sobre esto que está sucediendo ahora mismo, que es el despegue de Artemis I en esta misión nueva hacia la Luna. Soy René Dufar, trabajo como astrónomo en el Instituto de Astrofísica de Andalucía en Granada, en España, y aquí les presento un pequeño resumen de lo que fue el despegue y la primera separación de la nave Orión que va a llegar a la Luna y va a probar todo este nuevo sistema que están montando para volver a la Luna 50 años después. Aquí tenemos lo que es el SLS, el sistema de lanzamiento nuevo que tiene una potencia enorme y que va a poner nuevos humanos en la Luna muy pronto, muy pronto. En esta misión solamente van maniquíes, no va atriculada, pero vamos a participar de este despegue. Estaba todo listo después de muchísimos retrasos y aquí me callo y dejo el sonido original. Y aquí vamos. 10, el despegue de despegue de hidrógeno se inició. 7, 6, 5, 4 de estación de estación. 3, 2, 1, los puestos en acción. 8, 6, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 20, 20, 18. La mejor parte de un despegue es la cuenta regresiva y ese sabido tan apabullante de los motores cuando van despegando. Bueno, aquí vemos el despegue cuando ya está saliendo la primera parte, donde los principales motores son esos dos de los costados y que llegan un momento en que se van a separar del cohete principal. Tiene que consumir todo ese combustible y entonces toda esta primera etapa del lanzamiento es donde tiene el mayor empuje y pone en órbita a toda la nave Orion, que es lo que está arriba de esa parte del cohete. Una vez que llega a la parte superior de la atmósfera, pues se empieza la parte en que se separan los cohetes, vamos a verlo ahora muy prontito, en que se extingue todo el combustible que hay en los cohetes laterales, esos que veíamos, y se desprenden y estos caen a la tierra. Y solamente continúa la parte central del cohete, la más grande, la que tiene la mayor cantidad de combustible, para poner a la nave en órbita a la tierra y luego lanzarla hacia la órbita lunar. Aquí todavía están funcionando todos los cohetes y la separación se va a producir muy pronto. Yo viví toda mi infancia con esta emoción de ver la vuelta a la luna y de no haber podido ver esta llegada del hombre a la luna y todo esto me produce una emoción muy grande. Aquí vemos la separación de esos cohetes, de los cohetes laterales, se separan de la parte principal, aquí están, ahí se separan, y podemos ver los dos de arriba que se están separando y continúa la parte principal, la grande, continúa en su viaje hacia la luna. Estos dos cohetes vuelven a caer a la tierra y lo otro, lo grande, continúa para poner a la nave en órbita a la tierra. El empuje es enorme y este sistema está diseñado para poder llevar muchas cargas en órbita lunar. Esto ya es una simulación, no son imágenes reales, pero es para mostrarles cómo, luego de que se distingue todo el combustible que hay dentro de esta parte grande, se separa la nave, que es la parte principal, aquí en la parte de la izquierda tenemos la parte donde van los cubesats, y la parte de la derecha es la nave Orión, que es la que va a ir hacia la luna. Entonces aquí tenemos una pequeña explicación de todo el sistema, primero comienza todo con el lanzamiento del SLS, todo el sistema, como lo vimos recién, va despegando, se pone en órbita, lo primero que sucede es que se separan estos cohetes laterales y vuelven a caer a la tierra, mientras que la parte principal sigue para poner toda la nave Orión en órbita lunar. Todo este gran cohete está diseñado porque se necesita muchísimo más empuje para llegar a la luna que para poner en órbita un cohete alrededor de la tierra. Entonces, esta parte de la nave Orión es lo que se separa y es lo que va a ir hacia la luna. Una vez que se separa esta parte, le da un último empuje y la parte izquierda se va a separar de la derecha. Se despliegan los paneles solares, que es lo que le va a dar potencia, electricidad a todo lo que es la nave espacial a lo largo de todo su viaje. Una vez que están desplegados estos paneles solares, ya entramos o vamos camino hacia la luna. En la otra parte, la parte que se separa, la parte de la izquierda, como vemos en la imagen, hay como unos minisatélites, donde está señalando ahora esta persona, que son unos 10 minisatélites, CubeSats, que se van a ir en órbita a la luna, pero en forma independiente de lo que es la nave. Cada uno de estos CubeSats tiene una misión. Los invito a ver el video que les voy a dejar al final para ver en detalle cada una de las misiones de estos CubeSats. Una vez que se separa la nave Orión con estos paneles solares, ya tiene su motor principal y va en forma independiente a ponerse en órbita alrededor de la luna y cumplir su misión. Lo siguiente que se vio durante el despegue fue esta imagen bastante saturada, que es obtenida por una cámara que está instalada en uno de los paneles solares de la nave. Lo que se ve es el cohete principal de la nave Orión, en la parte de atrás, y se ve bastante poco porque está muy iluminada por el Sol, está en saturación, pero ahora la nave va a girar y se van a poder ver muchísimos más detalles con una sorpresa muy agradable al final. Podemos ver abajo cómo ya se está reposicionando uno de esos tres paneles solares. Recuerden que nosotros estamos en una cámara montada en uno de esos paneles solares. Podemos ver los otros dos, uno aquí abajo y el otro arriba de la pantalla. A medida que gira la nave, se va posicionando este panel solar. Estas son imágenes reales obtenidas en la nave, en la Orión, ya camino hacia la luna. Una vez que estos paneles solares están apuntando o están cargándose, ya podemos ver imágenes más claras y deja de estar saturada la imagen. Y lo que está apareciendo aquí abajo en la pantalla es algo muy bonito y que espero se den cuenta pronto de lo que es. Ya se ve más claramente la imagen, ya deja de estar saturada y la iluminación es mejor. Y lo que vemos aquí es el planeta Tierra. La nave ya está lo suficientemente lejos del planeta como para obtener esta imagen tan bonita de nuestro planeta. Y podemos ver ya bastantes más detalles de lo que es esto. Se ven los propulsores de la nave Orión. Se ven los paneles solares, aquí a la derecha y arriba el segundo panel solar. Y detalles ya del planeta Tierra. Otro de los detalles que se ven en este tipo de imagen son las sombras. Fíjense dónde está el Sol y las sombras que proyecta cada uno de esos pequeños cohetes. Tenemos el cohete principal en la parte de arriba a la izquierda y luego pequeños cohetes secundarios para controlar la dirección de la nave y para darle mayor precisión en sus movimientos. Recuerden que esta nave no está tripulada, tiene un maniquí principal. Lleva un muñeco de Snoopy, lleva un muñeco de la oveja Sean. Todas cosas muy simpáticas ahí. Y también lleva dos torsos maniquís para hacer experimentos o medir la radiación que sufrirían personas con y sin protección. Más que nada pensadas en la radiación que puede sufrir una mujer. Es un torso femenino con miles de detectores que va a medir la radiación que puede llegar a influir en un cuerpo humano. Y es la primera vez que se hace en un simulacro de cuerpo femenino. Esa visión de la Tierra desde tan lejos no se veía desde hace casi 50 años cuando la última vez se hizo con uno de los Apolos. Estas son imágenes reales, recordemos, desde una cámara que está montada en uno de los paneles solares de la nave Orión y vamos a poder seguir toda la trayectoria a medida que se va alejando la nave, va a llegar a la Luna y vamos a ver todo ese proceso. Vamos a continuar contándoles todo eso en estos videos. Si nos metemos dentro de la nave, de nuevo imágenes reales, aquí tenemos esa imagen dentro de la nave de ese maniquí. Recordemos, no está tripulada, está Artemis I, este maniquí que está dentro, que tiene muchísimos sensores para medir todos los efectos de la radiación en un cuerpo humano que va a estar lejos de la protección de la Tierra por mucho tiempo. Esto se sabe mucho de lo que le pasa al cuerpo humano en la estación espacial, por ejemplo, pero no es válido para este tipo de viajes donde van a estar mucho tiempo fuera de esa protección. Ya para acabar, les pido que se suscriban al canal y si les interesa todo este tema, vamos a continuar viendo en detalle este viaje. A mí es algo que me encanta, que me alucina y lo voy a seguir todo este tiempo hasta el regreso, el 10 de diciembre del 2022, de esta nave en su viaje alrededor de la Luna. Bueno, todo este sistema es para probar muchísimos sistemas. Artemis II va a ser despegada después y Artemis III es la que va a estar tripulada y va a descender una persona, se espera que una mujer, en la Luna. Hasta luego.